Top 7 Fuerzas Aéreas Más Poderosas de África Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video hablaremos de África, un continente con 54 países, de los cuales investigando solo he encontrado que 7 de ellos tienen fuerzas aéreas más o menos bien equipadas, y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 7. Fuerza Aérea de Etiopía La Fuerza Aérea de Etiopía fue fundada en el año 1923, tiene la tarea de proteger el espacio aéreo nacional, brindar apoyo a las fuerzas terrestres, así como ayudar en las operaciones civiles durante las emergencias nacionales. La Fuerza Aérea de Etiopía tuvo una activa participación en la guerra contra Somalia en 1977, en donde equipados con cazas F-5 y bombarderos Canberra, lograron doblegar a la Fuerza Aérea de Somalia. En esta guerra el piloto etíope, el EG7 Ferra, lograría el reconocimiento comunal del combate aéreo, al lograr el derribo de 7 cazas MiG-21 de Somalia, y es actualmente el piloto de F-5 más exitoso de la historia. La segunda gran guerra que enfrentó esta Fuerza Aérea fue en 1998, en la guerra entre Etiopía y Eritrea, que duró desde 1998 hasta el año 2000. En estos dos años de guerra, Etiopía adquirió cazas de superioridad aérea Sukhoi Su-27, junto con versiones avanzadas de los helicópteros de ataque MI-35, y aviones con capacidad de ataque a objetivos en tierra con gran precisión Sukhoi Su-25, junto con sofisticados sistemas de guerra electrónica. En esta guerra, los Su-27 etíopes lograron derribar 4 cazas MiG-29, y hasta ahora son la única fuerza aérea en el mundo que han empleado el Su-27 en combates aire-aire. Actualmente, 14 cazas Su-27 y 18 helicópteros de ataque MI-35 son sus mejores sistemas de combate. En cuanto a la defensa antiaérea, en diciembre de 2019, medios etíopes difundieron imágenes de la recepción de sistemas Pansir-S-1, aunque ni Rusia ni Etiopía han declarado cuántos sistemas Pansir-S-1 ha adquirido el país africano. 6. Fuerza Aérea de Sudán La Fuerza Aérea Sudanesa se fundó inmediatamente después de que Sudán se independizara del Reino Unido en 1956, y recibieron su primer desayuno de combate en 1962, cuando se les entregaron 12 Jevs-Provots con una capacidad de apoyo aéreo cercano. Actualmente, el principal caza de esta Fuerza Aérea son 11 cazas MiG-29 SE, que habrían sido entregados por Rusia en el año 2004, y 20 cazas bombarderos de fabricación china Nanchang Q-5. Y en 2017, primero el presidente y luego el ministro de defensa de Sudán anunciaron que su país adquirió cazas SU-35 a Rusia, en un número que no quisieron revelar, aunque hasta el 2020 no hay información de que Rusia haya suministrado estos cazas a Sudán. De segunda línea, la Fuerza Aérea de Sudán tiene 3 cazas MiG-23, 4 cazas MiG-21, 28 aviones Chengdu, J-7 y J-6, que son copias chinas del MiG-21 soviético, y 3 bombarderos supersónicos Sukhoi S-U-24. Y para el ataque a tierra, tienen en servicio a 15 aviones Sukhoi S-U-25, y según alguna fuente consultadas, Sudán tendría entre 48 y 60 helicópteros de ataque Mi-24VP. Como aeronaves de entrenamiento, esta Fuerza Aérea tiene en servicio 6 aviones JL-9, también conocidos como FTC-2000, y 5 aviones JL-8, también conocidos como K-8 Karakorun. No encontrará información acerca de su sistema de defensa antiaérea. 5. Fuerza Aérea Nacional de Angola La Fuerza Aérea Nacional de Angola, FANA, se fundó el 21 de enero de 1976. Su primer lote de aviones de combate MiG soviético, se entregaron a mediados de diciembre de 1975. Libraron varias batallas contra aviones de la Fuerza Aérea Sudafricana, en noviembre de 1981, octubre de 1982, y dos veces en septiembre de 1987. Con un inventario de más de 300 aviones, actualmente la FANA es en el papel una de las fuerzas aéreas más grandes de África. En abril de 2019, Bielorrusia concluyó la modernización de 12 casas SU-30K de la Fuerza Aérea de Angola, actualmente los casas más poderosos y capaces de su arsenal aéreo. En segunda línea, posee un solo escuadrón MiG-23 de aproximadamente 28 casas en servicio, junto con un escuadrón de 23 casas, MiG-21 BIS, y un escuadrón de 14 casas bombarderos SU-22. Para el ataque a tierra, cuenta con un escuadrón de dos aviones, Sukhoi SU-25, y 15 helicópteros de ataque MI-25-35, y seis aviones Super Tucano, adquiridos en el 2013. La defensa anterior de Angola, está equipada actualmente con misiles de medio alcance, S-125 Pechola, y misiles 2K-12E-CUP. 4 Fuerza Aérea Sudafricana La Fuerza Aérea Sudafricana es la rama de guerra aérea de la Fuerza de Defensa Nacional Sudafricana, con sede en Pretoria. La Fuerza Aérea Sudafricana se estableció el 1 de febrero de 1920. Desde 1966, la Fuerza Aérea Sudafricana participó en la prestación de apoyo de fuego a la infantería, en la guerra fronteriza con Angola, Navidia y Rhodesia. A medida que avanzaba la guerra, la intensidad de las operaciones aéreas aumentó hasta que, a fines de la década de 1980, la Fuerza Aérea Sudafricana se vio obligada a realizar misiones de combate contra aviones angoleños, para mantener la superioridad aérea táctica. Al concluir la guerra fronteriza en 1990, el número de aviones se redujo drásticamente debido a las presiones económicas y al cese de hostilidades con los estados vecinos. Actualmente, el principal avión de combate de la Fuerza Aérea Sudafricana son 26 casas Zapp Gripen C y D, 12 helicópteros de ataque de producción nacional de en el rival AH-2, 23 aviones de entrenamiento y ataque ligero by System Hope, y 35 aviones de entrenamiento y ataque ligero a hélice, Pilatus PS-7 MK-2. Su defensa antiaire está compuesta por el sistema de corte y medio alcance Unconto. Este sistema tiene alcance desde los 20 hasta los 60 kilómetros y es fabricado en Sudáfrica. 3. Real Fuerza Aérea de Marruecos La Real Fuerza Aérea de Marruecos fue fundada en 1956. Tuvieron una activa participación durante la Guerra de Arena, en la Guerra de Yom Kippur y por supuesto en la Guerra del Sahara contra el Frente Polisario. A partir de 2007, Marruecos emprendió un agresivo plan de modernización de sus capacidades bélicas, empezando por 24 aviones de entrenamiento y ataque ligero T-6C Texan-2 y 24 aviones F-16CD Box 52. Uno de estos aviones fue derribado en Yemen en el 2015. En 2008 se adquirieron toda una gama de misiles aire-aire, aire-mar y aire-tierra para equipar a los F-16. Alrededor de 20 casas F-5 fueron modernizados para aportar misiles aire-superficie, AGM-65 Maverick y misiles aire-aire IM-9M. Así también se modernizaron 27 casas Mirage F-1 con nuevos radares y capacidades aire-aire y aire-tierra. Uno de estos Mirage F-1 se perdió en un accidente en el 2019. Y en abril de 2019, Marruecos confirmaba la compra de 25 casas F-16 Block 72 y la modernización de 23 de sus casas F-16 para llevarlos al estándar F-16V Block 7072. En junio de 2020, Marruecos anunciaba la compra de un sistema de defensa anti-aire de largo alcance de fabricación china. El sistema en cuestión es el FD-2000B, una variante de exportación del HQ-9B chino, que tiene un alcance máximo de 200 kilómetros y en altura de 30 kilómetros. Ese mismo mes también adquirieron 24 helicópteros de ataque AH-64E Apache. Los altos mandos de la Fuerza Aérea de Marruecos han declarado que tienen entre sus planes adquirir al menos un escuadrón de casas F-35 antes del año 2030. 2. Fuerza Aérea de Argelia La Fuerza Aérea de Argelia fue creada en 1962. Participaron activamente en la Guerra de Yom Kippur de 1973 bajo el mando militar egipcio unificado. Perdieron varios casas en esta contienda a mano de Israel. Actualmente cuentan con una de las flotas aéreas de combate más grandes de África y del mundo. La columna vertebral del Arsenal Aéreo de Argelia se compone de aproximadamente 45 casas del tipo SU-30MK-A. De segunda línea, tienen alrededor de 30 casas de superioridad aérea MIG-29S y MIG-29M-2, estos últimos, recientemente adquiridos. Todos estos casas están equipados con armamento de última generación, como misiles aire-aire de largo alcance R-27ER y R-77, y misiles de crucero KH-31. Para el rol de ataque a tierra, cuentan con 36 bombarderos supersónicos Sukhoi S-24M, 16 aviones de entrenamiento y ataque ligero Yak-130 y 42 helicópteros de ataque MI-28N. Para el rol dedicado a la superioridad aérea, Argelia también despliega un espadrón de 15 interceptores, MIG-25 PDS Foxbat, que se considera la variante más moderna del MIG-25, con sensores avanzados de cuarta generación, sistemas de navegación y sistemas contra guerra electrónica. Este caza puede acelerar a Mach 3 y volar con total normalidad a 20.000 metros de altura. En noviembre del 2020, varios medios informaban de la compra de 14 casas furtivos Sukhoi S-57 por parte de Argelia a Rusia, siendo el primer país africano en adquirir este caza. Para el rol de entrenamiento avanzado y ataque ligero, cuenta con 30 aviones Aero L-39 CZA Albatros, y por último, su defensa antiaérea está equipada con los poderosos sistemas de largo alcance S-300, PMU-2 y S-400. 1. Fuerza Aérea de Egipto La Fuerza Aérea de Egipto fue creada en 1930 como parte del ejército, y en 1937 se convirtió en un arma independiente. Entre 1948 y 1973 participó en todos los enfrentamientos que Egipto tuvo con Israel. También tomó parte en la Guerra Civil de Yemen del Norte y en la Guerra con Libia en 1977. Desde 1977 hasta la actualidad prácticamente ya no han entrado en combate real. En la actualidad, la Fuerza Aérea Egipcia cuenta con más de 1.100 aviones de combate y 245 helicópteros armados, por lo que es la Fuerza Aérea más grande de África y Oriente Medio, siendo también la más fuerte y más desarrollada en África. La columna vertebral de la Fuerza Aérea de Egipto está formada por 240 aviones de combate, Lockheed Martin, F-16 y Fikni Falcón, siendo la cuarta mayor operadora de este modelo en el mundo. Egipto ha invertido mucho en la modernización de sus fuerzas armadas, desde la llegada al poder de un nuevo gobierno militar en 2013. En julio de 2015, Egipto recibió los tres primeros cazas Rafale de los 24 adquiridos a Francia y en 2017 Egipto adquirió 47 cazas Vig-29MM-2, los cuales están siendo entregados y en proceso de incorporación a la Fuerza Aérea Egipcia. En mayo de 2020, Egipto fue el primer cliente africano del caza ruso Sukhoi Su-35, que en palabra de los altos mandos de la Fuerza Aérea Egipcia, el Su-35 supera en casi todos los aspectos a los cazas F-15 y F-16 de fabricación estadounidense. Y en 1981 Egipto adquirió 20 cazas Miras 2000, de los cuales aún se mantienen en servicio 17 aviones. En 2018 apareció en la primera foto de los poderosos helicópteros de ataque MI-35 en servicio en la Fuerza Aérea de Egipto. Y en julio de 2020 se informaba que al menos 10 helicópteros MI-35 egipcios habían atacado posiciones en Libia, aunque no hay información de cuándo y cuántos helicópteros MI-35 adquirió Egipto. En 2015 Egipto adquiere de Rusia 78 helicópteros de ataque Kamosh K-52, de los cuales 32 fueron para la Armada y 46 para la Fuerza Aérea. Y en 2014 Egipto recibió 10 helicópteros de ataque AH-64E Apache. Y en junio de 2017 Egipto compró un total de 3 baterías de misiles de defensa antiaérea de largo alcance, ANTEI-2500 S-300, en la versión S-300 V4, que es la última versión del S-300 con mejores capacidades contra misiles balísticos de corto alcance y alcance medio, y son capaces de derribar objetivos aerodinámicos a una distancia de 250 kilómetros y a una altitud de 30 kilómetros. Egipto, según la información que encontré, es el único país en África que despliega aviones de alerta temprana AWACS, operando en la actualidad 6 aviones E-2 Hockey 2000. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema, las 7 fuerzas aéreas más poderosas de África. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like al video, de lo contrario comenta cuáles son a opinión tuya las mejores fuerzas aéreas de África actualmente. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y hasta la próxima.